El dictamen es concluyente. El gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa transfirió irregularmente 1.350 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Pese a que el gobierno de Murat había recorrido más de la mitad del periodo sexenal, mantenía la misma práctica observada con anterioridad, transferencias bancarias del dinero público de forma inusual. Así, el informe de la Auditoría Superior de la Federación fue determinante. Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública. Pero Hinojosa Murat solo es uno de los seis gobernadores salientes que heredarán cuentas públicas comprometidas. Las anomalías detectadas como transferencias bancarias irregulares, pagos de remuneraciones no acreditadas y falta de documentación comprobatoria del dinero público erogado ascienden a 36.000 millones de pesos en las seis entidades. Para tener una idea de la magnitud del boquete, que aún está bajo revisión en una parte, estos 36.000 millones de pesos equivalen a dos veces el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. La mitad del presupuesto de dos bocas o podría servir para construir nueve estadios empresas como el de Qatar 2022. Aguascalientes, por Martín Orozco Sandoval, Durango, José Rosa Saiz Puro y Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, son los que acumulan observaciones con los montos más altos, al registrar 19.621 millones de pesos. Las administraciones encabezadas por el PRI Hidalgo, gobernada por Omar Fayad y Oaxaca, por Alejandro Murat Hinojosa, registran 14.550 millones de pesos. Quintana Roo, a cargo de Carlos Joaquín González, del Partido de la Revolución Democrática, no se salva del desaseo. Durante su administración acumuló 1.060 millones de pesos pendientes de comprobar. Te invitamos a leer su herencia, malos manejos e inseguridad por ejecentral.com.mx.